Jardinería 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 con una aspersor, para esto que esté húmedo el arbolito, que tenga un poco más de vitalidad y así darle un poco más de duración a estos arbolitos de Navidad en esta temporada, Ceci. O sea, si le damos este tipo de mantenimiento, ¿cuánto nos puede durar? Si le damos las condiciones correctas, que no tenga una fuente de calor cercana y darle un poco de humedad, podemos durar hasta enero aproximadamente, la segunda quincena de enero ya podríamos retirar nuestro arbolito de Navidad. Perfecto. Si hay alguna duda, ¿qué teléfono nos podemos comunicar contigo, Rubén? Claro que sí se pueden comunicar al 33 13 67 59 32 para cualquier asesoría, duda, que tengan el cuidado de sus arbolitos o de sus plantas de cuidados de su casa en general. Gracias Rubén, que te vaya excelente. Gracias por estas indicaciones.